muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos esta vez al informe mensual de estos monthly report que hemos estado dejando atrás me he dejado ya alguno en el tintero pero bueno con este enganchamos como son acumulativos no hay problemas con este enganchamos el justo el actual que se le hace unos pocos días y vamos a ver los dos tanto el informe mensual de star citizen como el de squadron 42 como ya sabéis chicos este va a ser un vídeo esencialmente de audio así que bueno pues el fondo que pondré será el que sea y sobre todo ya sabéis aprovechar para pintar vuestras miniaturas sacar a pasear al perro poner a hacer cualquier cosa mientras os cuento las últimas novedades de este monthly report de octubre así que bueno pues vamos a ello empezamos pues con el equipo de contenido de inteligencia artificial el cual el mes pasado bueno pues ya derivaron bastantes recursos a lo que es la 315 el tema de la curación el estatus de los personajes todo eso que va a llegar en la 315 bueno pues están trabajando en ello también están trabajando en la experiencia de spawnear en los hospitales los comportamientos de todos los usables que vamos a encontrar en el juego también el comportamiento de los doctores de las enfermeras etcétera no todo lo que sé todo lo que tiene que ver con el gameplay médico en cuanto a squadron 42 chicos pues más allá de lo que hemos dicho del universo persistente que ya lo sabéis también están trabajando con algunas tareas específicas de bueno de squadron 42 entre ellas encontramos la cryo cryo pod y simple vaya básicamente son dos diferentes zonas de trabajo cápsulas por así decirlo en las que sin poder hace simulaciones que por ejemplo sirven para practicar para los artilleros pues utilizarían para para practicar y para disparar mientras que la cryo pod no como su nombre de crío frío usan después es una zona de almacenamiento frío que contiene y preserva humanoides bueno y des lo dejan así porque de por hecho que como es de squadron 42 pues lo más probable es que tengan algún bandul congelado spoiler no al poder hacer en cualquier caso bueno pues estas cápsulas de de frío no que mantienen esas esos humanoides tienen en ellos unos unas pantallas que bueno pues te muestran cómo están con su vida si se encuentran bien etcétera y bueno están viendo cómo están haciendo que la ida pues cheque no esa la vida esa salud de los ocupantes y tiene un vistazo lo cual bueno pues me parece que es evidente que lo vamos a encontrar en squadron 42 pero me parece que esto va directamente también relacionado con el tema de cazar recompensas una vez que ya nos permitan dentro del universo persistente encarcelar a nuestras presas no por así decirlo en cualquier caso y terminando con squadron 42 dicen que están puliendo las animaciones que tienen que ver con con esto en concreto están ahí haciendo motion capture como ya sabéis están ahí moviéndose y capturando todos los movimientos para después meterlos en el juego y por último bueno pues están también haciendo algunas cositas extra en el nivel de haciedo que ya sabéis que es una estación espacial que tiene mucha importancia en escuadron 42 seguimos avanzando damas y caballeros con la inteligencia artificial en este caso las características del indige del equipo de características de inteligencia artificial el cual bueno pues ha estado usando este mes arreglando la velocidad de respuesta y las respuestas del comportamiento del universo persistente por ejemplo la percepción del combate de algunos npcs no ha sido mejorada esto incluye por ejemplo las reacciones iniciales no que no se hacían de manera correcta además de esto también han hecho mejoras en lo que viene a ser el fuego amigo los npcs calculan correctamente a la hora de disparar para tratar de no de no herir a sus compañeros y o al jugador en cualquier caso bueno pues esto tendrá tiene una carga de trabajo importante porque bueno tienen que hacer una reevaluación de los múltiples escenarios en los que se encuentran los los objetivos etcétera y bueno pues ahí están en ello por último desde el punto de vista de los vendedores en general pues se ha mejorado su respuesta y se ha mejorado en cuanto a escuadrón 42 el equipo de inteligencia artificial características se ha centrado sobre todo en los vanduul y para ser concretos en el comportamiento de combate el cual está centrado sobre todo en combate cuerpo a cuerpo y bueno esto tiene una serie de problemas añadidos y sobre todo por el tema del sistema de ataque de combo que tienen ellos han añadido algunos carámetros unos parámetros nuevos no a todo este sistema de ataque de combos que tenían un pequeño prototipo pero bueno ya tienen animaciones más ajustadas estas animaciones más rápidas y también con un valor un factor de escala que pueden hacer que sea más rápida o más lenta dependiendo de distancias de velocidad etcétera entonces bueno pues está bien aparte de esto también existe una serie de factores en cuanto al personaje que se reajusta y se posiciona correctamente para tratar de impactar sus objetivos y también el hecho de que esto puede ser bloqueado por ejemplo si le disparas o están recibiendo balas pues pueden interrumpir esos ataques cuerpo a cuerpo además de esto han trabajado en una previsualización de las cinemáticas que tienen que ver con los vanduul y una serie de animaciones para la navegación específica que permite a los npcs bueno pues pasar por debajo de algunos obstáculos y rendirse usar cobertura etcétera así que bueno pues como veis han estado ocupados en cuanto a escuadrón 42 lo cual me parece genial cambiamos de equipo damas y caballeros pasamos al equipo de inteligencia artificial pero esta vez el sub equipo de técnico han estado utilizando octubre en general para hacer alguna mejora en cuanto a la generación de navegación planetaria esto que implica bueno pues que los personajes npcs sean capaces de estar en los planetas y por qué dice npc pues dice por ejemplo también animales fauna etcétera dicen así los elementos clave para este mes han sido implementar una de forma automática para solicitar generaciones de área que alrededor de estos npcs o de los jugadores pero también trabajan para permitir el uso de algoritmos de canalización en los triángulos de malla de navegación planetaria o sea te has quedado igual verdad pues ya sabes aparte de todo esto han hecho una serie de mejoras en cuanto a unos códigos de enlace de navegación esto es parece mucho más engorroso de lo que es al fin y al cabo lo que están haciendo es darle una serie de códigos a una puerta por ejemplo con un ejemplo una puerta cerrada esa puerta cerrada cuando una y a se acerque a ella verá que la puerta está cerrada y como está cerrado pues tiene que tomar un camino diferente punto no tiene más historia ojo que no quiero desvalorizar pero me parece que digo que es complicado que están en ello en cuanto al tema de la y a de las naves vuelvo están concentrándose en tema de selección de objetivos y puntería haciendo que bueno mejoren también su uso de misiles en combate además de mejorar bueno el tema de la selección de objetivos priorizar algunos objetivos específicos etcétera en cuanto al editor de subsunción bueno pasar el equipo ha terminado de implementar algunas funcionalidades para bueno enlazar algunos diferentes elementos de la interfaz y con ello poder grabar y cargar algunos leyes no algunas cosas ya preestablecidas por ellos mismos de escuadrón 42 este equipo no tiene ningún tipo de nada que informar así que seguimos avanzando pasamos ahora a hablar del equipo de animación el cual ha estado el último mes trabajando en la compra el comportamiento la animación de los comportamientos de la ia por ejemplo enfermeros enfermeras vendedores camareros el patrón de bar el tema de seguridad gente que anda por aquí por allá etcétera bueno pues en general todo tema de animación aparte de todo esto han estado trabajando también en algunos assets no de la mujer para darle un poquito más de vidilla el tema en la 3.15 aparte de esto bueno están trabajando en cómo se mueven los personajes estando borrachos algo súper importante y también cuando están bastante heridos cuando tiene una herida grave pues también el tema de animación etcétera cómo se mueven cómo funciona todo aparte de esto han continuado han continuado trabajando en este gadget de minería que hemos hablado justo en el vídeo anterior a este en este inside star citizen pues siguen trabajando en ello y por último también siguen trabajando en las animaciones faciales de las animaciones de los cuerpos que hay ahora mismo siguen trabajando en ello están viendo con emotes personajes etcétera a través del universo persistente y ahí están a tope con la copia en cuanto a escuadron 42 este último o sea este equipo ha estado trabajando en diferentes comportamientos que tienen que ver con pues interaccionar con consolas con el tema de navegación con puertas que están rotas con algunos servicios de venta y tal cual que pues que también están ahí en rotos y buscar una pequeña vía de movimiento no alrededor de algunas cajas o sistema de ventilación etcétera por supuesto han estado ayudando el equipo de justo anterior el equipo de ya en cuanto al tema del combate de los bandúl es el equipo de animación pues ha estado trabajando con ellos y también ha estado haciendo mejoras en cuanto al gameplay en gravedad cero y las animaciones que tienen que ver con ello en cuanto al tema de que de facial de las de las caras de los personajes pues también siguen trabajando en el siguiente set de personajes desarrollando desarrollando escenas dentro del juego etcétera equipo de animación animan mucho pasamos ahora al equipo de arte centrado no en los personajes el cual ha estado sobre todo arreglando algunos de los problemas que encontrábamos en la que encuentran todavía en la 3.15 también está trabajando en estos arquetipos de adn no que vamos a encontrar tanto en escuadron 42 como universo persistente para crear nuestros personajes y todo eso y también han estado también trabajando en algunos algunos trajes algunos ropa no ropaje para la población de piro en cuanto en escuadron 42 bueno pues lo que han estado haciendo es polir un poco las facciones de escuadron 42 trabajar o retrabajar mejor dicho algunos alguna ropa antigua para traerla a los estándares de calidad de ahora esto va enlazado a todos aquellos que dicen es que cuando salga escuadron 42 se va a estar desfasado en gráficos pues no no están trayendo cosas viejas a la actualidad de calidad actual así trabajando el doble no quiero no pero ya sabéis que el cuadro 42 lleva relativamente tiempo o al menos algunas de sus cosas hechas ya bastante tiempo y así es verdad que tienen que traerlas a nivel de calidad de ahora pero bueno sigo esto incluye chaquetas de oficial algunos trajes de combate también algunos algunas sudaderas de parte del uniforme todo lo que es el uniforme médico etcétera no que bueno pues tienen que traerlo a la calidad de ahora pasamos ahora al equipo de arte pero seguimos con las naves ya que el equipo de eeuu ha estado trabajando sobre todo en pulir algunas áreas de la crusader ares la cual debería salir de la 315 1 en algún momento apostamos todo el mundo apuesta que saldrá para la IAE International Aerospace Expo bueno en cualquier caso también traer algunas algunas skins diferentes también siguen trabajando la drake vulture como tal y como hemos visto en este último inside start to dicen el cual bueno ya sabéis que está en grey box y ahora mismo se están centrando sobre todo en la zona de carga aparte de esto están trabajando en algunos vehículos no anunciados el cual pues siguen trabajando en ellos no quieren dar muchas más historia aparte de esta nave última que hemos dicho que están trabajando en ella y tal y cual hay otra nave que tampoco han anunciado que ya está recibiendo sus últimos toques finales y están arreglando algún bug suelto y esto vale perfecto en cuanto al equipo de reino unido ha estado trabajando también en algunas en las fases finales de la pano merchantman de diseño a los que de otra cosa así así que están básicamente en white box en cuanto a las hull siguen desarrollo están desde la que están en white box y están haciendo una revisión de la ce que está en fase de revisión de grey box lo cual pues está bien continuamos con el equipo de arte y pasamos a las armas el cual este bueno pues ha comenzado el trabajo trabajando en firestone kinetic size trees bomb es decir para la cruzada es hércules para unas bombas kinéticas de tamaño 3 bueno perfecto aparte de esto están trabajando también en los rayos tractor y lo que se podría poner el tema de las minas de proximidad que ya hemos visto también anunciadas otras veces en este insight no en este pero en otros insiders star citizen en cuanto al equipo de arte medioambiental es el único que interactúa en escuadrón 42 esencialmente está trabajando bueno ayudando a otros otras partes de otros equipos en cuanto a visual pero esencialmente en cualquier caso siguen trabajando en diferentes capítulos el 5 12 13 7 19 haciendo algunos cortes verticales es decir algunas bueno no vamos a explicar esto no pero básicamente haciendo como mini demos no de las partes ahí trabajando en ella viendo que se ve y en última instancia bueno dándole a esas a esas zonas a esos ambientes bueno pues una vibra no mucho más cinematográfica unas escenas espaciales mucho mejores para que bueno pues que el juego quede pues perfecto en cuanto bueno pasamos al siguiente equipo el equipo de audio el equipo de audio está trabajando en las fases finales de claudius ya si no sabéis qué es esto tenéis un vídeo hablando de esto de la acción con hace muy 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 poquito son 23 vídeos antes que éste que puedes echar un vistazo bueno pues siguen trabajando ya como he dicho en esas fases finales de implementación de claudius y también está trabajando con pedro camacho sobre bueno algún alguna paleta de sonidos y establecerla todo eso para el sistema piro lo cual pues perfecto en cuanto a escuadrón 42 pues sencillamente dicen que siguen investigando diferentes sistemas para darle un futuro soporte no a las diferentes campañas pasamos ahora al equipo de cinematics el cual es exclusivo de escuadrón 42 el cual bueno pues ha estado trabajando en los opening no de los diferentes capítulos del juego los cuales han recibido bueno pues mucha una mejora bastante importante en cuanto a visión planetaria no tecnología planetaria y en general bueno pues que quede que quede muy bien no que quede precioso y esto que he explicado así parece sin más bueno pues tiene cierto trabajo porque bueno han estado moviendo cosas dentro del juego los puntos de luz donde deberían de estar moviendo la cámara como qué ángulos tendrían que coger los elementos que tienen que crear nuevos para que eso para que eso quede genial bueno en general han estado ocupados algo tan sencillo como mover algunos grados la iluminación del sol para que quede justo en el momento preciso todo perfecto todo como ellos quieren cinemático cinematográficamente hablando aparte de esto han estado trabajando en algunas variantes de naves como por ejemplo de la bengal no la bengal ya tenemos un concepto de cómo es pero han estado trabajando en una variante de ésta aparte de esto también se están creando nuevas naves para la flota bandúl muy interesante y ya por último en este en este paráfito también está trabajando en todas las escenas en las que se interviene el admirante bishop y su contraparte bandúl todas estas escenas cinematográficas pues ahí está el equipo dando dándolo todo y diréis bueno y qué es lo que están haciendo pues básicamente están haciendo que todo encaje exactamente por decir los oficiales están colocados ahora perfectamente cada uno en su sitio cada una de sus manos están tocando reactivamente los controles que se están moviendo al tocarlos justo cuando los están tocando y si están cogiendo una palanca o la están moviendo pues se aparece ya perfectamente todo cuadrado y todo perfectamente hecho aparte de eso por ejemplo también están haciendo algunas escenas que pueden ser recicladas para los npcs no yo que sé de escenas de batallas dentro de un pasillo y cosas así también siguen desarrollando una secuencia clave que ocurrirá en una torreta y bueno pues están ahí haciendo los cortes para distinguir diferentes olas diferentes desafíos que va a tener y bueno pues han estado ahí trabajando en muchas líneas de navegación porque eso ha tenido que cambiarlo no es decir para resumir bueno pues han estado haciendo mejoras al espacio han estado añadiendo naves nuevas a la flota están puliendo todo el tema de captura de movimiento han hecho ajustes en el sol y bueno para haciendo mejor y más dinámico en las vídeos del juego así que seguimos avanzando pasamos de nuevo a esta ciencia en este caso el nuevo equipo el equipo de motor ya sabéis que es normalmente un poquito más complicado así que lo voy a resumir un poco más de lo habitual en cualquier caso ya sabemos que el equipo de físicas d estaba trabajando en esta 3.15 arreglando bastantes errorcillos que había aquí y allá y bastante usando bastante de su tiempo en optimizar lo que tenemos hasta ahora han estado ayudando también a cómo se optimizar las actualizaciones de sonido también está han estado ayudando a evitar saber que la idea evite de manera mejor y más organizada las colisiones entre ellas y otras cosas bueno en general también ha estado trabajando en una mejora en los viajes quantum la cual bueno pues se usa ahora como tres tipos de rejillas diferentes para calcular colisiones obstáculos a lo largo del camino etcétera han seguido haciendo algunas mejoras en cuanto a gen 12 ya sabéis vulcan si queréis saber más de esto hemos hablado hace muy poquito en un vídeo de ello en la última citizen con lo podéis echar atrás un poquito los vídeos si lo veis en cualquier caso bueno más han estado mejorando por una parte parte del código antiguo mejorándolo y por otra parte han hecho un progreso bastante importante la transición directamente a gen 2 también se han hecho muchas mejoras importantes en cuanto al tema de renderizado de nubes algunas de ellas los veremos ya en la 3.15 y estas mejoras siguen trabajando bueno pues para la luz indirecta dentro de estas nubes y cómo se representa en la atmósfera etcétera por último el equipo de core también está trabajando en el código transmisión de entidades que ahora admite una selección basada en esferas que es necesaria para escuadrón 42 con esto pasamos al equipo de características en el subequipo de personajes y armas el cual han estado usando el mes de octubre sobre todo para mejorar el inventario personal el status del status actor las características basadas en el estado de nuestro personaje y que ya están activas en el universo persistente por cierto está abierto por si lo queréis probar aunque ya mismo no diríamos que podría salir en live pero bueno ahí está seguimos con el equipo de características pero esta vez el de gameplay y el cual bueno pues ha finalizado parte del stream of thought no que es algo que ya se vio y hablamos en este último panel de la citizen con aparte de esto sobre todo y más importante trabajando en los kioscos para darles la habilidad de poder vender cosas de vuelta es decir si encuentras en una caja un arma y esa arma no la adquieres para nada poder vendérsela a los npcs lo cual está muy bien están también ya que están pues haciéndolo en building blocks como como es lógico aparte de esto están finalizando los documentos y comenzando el trabajo de la refactorización del tema de la carga básicamente por días esto ya es algo que se ha hablado todo el tema de carga descarga el tiempo que se usa etcétera trabajando bien por último también están trabajando en un pequeño evento que ocurrirá durante la en international aerospace expo es decir dentro de muy poquito y algo que ya sabéis pero bueno que sigue que también lo dicen por equipo que está trabajando en ello han hecho un pequeño arreglo el cual pues permite que los jugadores dejen de perder todos los objetos que tienen almacenados en sus naves cuando llega un error 30.000 bien ahora lo que pasa es que cuando pasa este este 30.000 hay una pequeña y un pequeño efecto de guardado automático en el cual bueno pues todo lo que te tuvieras en tu nave sigue en tu nave y lo puedes pedir en una una vez que reentres en el juego puedes pedir en una terminal y todo lo que estuviera dentro sigue dentro así que perfecto y seguimos con el equipo de características gameplay pero esta vez en escuadrón 42 el cual ha estado completando bastantes ayudas a pequeñas no pero varias en cuanto al tema de algunas secuencias cinematográficas bastante complejas han estado ayudando con ellas mucho de ello tienen problemas técnicos que tienen que ver con que el motor no soporta bien el motor antiguo no sólo el motor tal y como es no soporta bien de algunos cambios del object container streaming y están arreglando trabajando en ello aparte de esto están buscando maneras de arreglar que algunos vehículos no que se cargan pues no se cargan correctamente no cuando se spawnean en una misión que más tardía o lo que sea bueno están trabajando en ello pues ahí están y aparte de esto han estado haciendo muchas mejoras en cuanto a lo que es la personalización del personaje valga la redundancia en sobre todo con algunos líneas de códigos no que les pero no como que les hacían de bloqueo bueno se han estado trabajando en ellos y pues bien perfecto a este todo esto para que para crear una interfaz intuitiva para que cuando hagamos nuestros personajes pues tengamos mucha libertad y dentro de escuadrón 42 seguimos con el equipo de gameplay pero este es de historia este es concreto de escuadrón 42 o específico mejor dicho a través de octubre este equipo ha estado trabajando en diferentes escenas y capítulos por ejemplo el capítulo 1 ha recibido un pequeño pulido no en algunas de sus escenas añadiendo les audio nuevo y también pues algunas algunas walk and talk algunas algunas conversaciones no me salía así que van mientras que andas y esas cosas también el capítulo 5 han hecho mejoras importantes bien en cualquier de aparte de todo esto este escenas específicas del capítulo 8 han recibido nuevas capturas de movimiento y algunas escenas complicadas del capítulo 12 han sido completamente rehechas en cualquier caso aparte de todo esto han hecho mejoras importantes en la interacción táctil que lo cual es bastante difícil de implementar al parecer y pero eso sí hacen que el mundo se sienta más vivo más presente y más guay de todo seguimos con el equipo de características esta vez volvemos en star citizen y vamos a el equipo de vehículos subequipo de vehículos el cual pues han estado usando este último vez para centrarse en la mejora de todo el tema de gravíticos es decir motos gravíticas que no tocan el suelo pues todo lo que tenga que ver pues que sean más flexibles que sean más dinámicas etcétera bueno ya sabéis que están haciendo la mejora pues en ellos en cualquiera de los casos siguen trabajando también en el desarrollo de los puntos de salto los jump points por fin ya sabéis sabemos que esto están trabajando en ellos y esto sí siempre me gusta bueno pues en cualquier caso están trabajando en los diferentes problemas que podríamos encontrar con los jugadores la lógica de los jugadores por ejemplo cuando varias personas utilizan el mismo punto a la vez que es lo que ocurre pero pues ahí están en ello trabajando haciendo que todo funcione bien y por último algunas mejoras en cuanto al sistema de tránsito las tienen algunas y creando algunas herramientas para que los propios diseñadores o desarrolladores pues puedan trabajar correctamente con ellas cambiamos de equipo y saltamos ahora al equipo de gráficos y efectos especiales el cual bueno pues ha estado trabajando sobre todo en el tema de mejoras en las volúmenes de agua volumétricos bueno pues ahí están continúan su trabajo en octubre han estado sobre todo trabajando en simular como la luz entra dentro de estos volúmenes de agua bueno pues ahí están también han hecho algunos cambios en el sistema de materiales el cual pues le da al tema de los shaders pues una bueno un poquito más de flexibilidad etcétera por supuesto gen 12 vulcán todo lo que vimos ahí en la citizen con bueno pues sigue siendo convertido este equipo está trabajando en ello y también por último en este caso en concreto algunas características de animaciones de iluminación el cual bueno pues también siguen trabajando en ellos no vamos a entrar más detalles seguimos avanzando pasamos ahora al equipo de iluminación el cual ha estado trabajando por supuesto en todas las zonas nuevas de la 3.15 por supuesto en todas las zonas nuevas que bueno nuevas en toda la nueva y a esta internacional aero space expo que vamos a tener dentro de muy poquito y eso sí cuando ya terminen con esto se van a centrar un poco en en ir atrás dar un paso atrás en algunas localizaciones que todavía tienen el sistema el sistema antiguo de iluminación y ponerlo al día y por supuesto pero no menos importante un pase a todos los estaciones espaciales de país lo cual pues poder por favor pasamos ahora al equipo de localizaciones el cual pues nos ha estado trabajando sobre todo en el hospital de área 18 que llegará ya para 316 también en el hospital de maría pure de lordville lo cual llegará para más tarde hay diferentes por completados desde dentro todo lo que tienen toda la cosa bien trabajando en ello perfecto también están bajo desarrollo el tema de traer a la vida de nuevo el tema de las naves estrelladas sobre todo va a estar trabajando en la caterpillar en los diferentes localizaciones añadiendo puzzles en su interior y haciendo cositas para que sea más interesante lo cual bueno pues yo tengo muchas ganas de ver pasamos ahora a un equipo exclusivo de squadron 42 es el diseño de niveles bueno pues esencialmente están trabajando en el combate espacial como de costumbre ahora están añadiendo algunos patrullas en el espacio aparte de esto están añadiendo algunos puntos de interés en las partes más iniciales del juego lo cual pues le dará a los jugadores bueno pues esa idea no esa importancia no de explorar y de darte una vuelta por allí y que a su vez podría tener ramificaciones en diferentes capítulos que encontraríamos más tarde lo cual esta noticia me encanta porque es justo lo que más me gusta de los juegos que tus acciones tengan un impacto más tarde depende de lo que hagas en cosas incluso al azar no bueno aparte de esto por supuesto y conectado a ello todo a la inteligencia artificial de las naves el tema de crear combates más realistas sobre todo cuando ya están más cercano están más cerca aunque con el día la idea del combate espacial llevan trabajando en ella desde que tengo uso de razón en este juego así que pues siguen en ello aparte de esto también algunos mejoras en el tema del fps de esa first-person shooter es lo que viene a ser la idea abriendo puertas cerrando puertas mecánicas nuevas etcétera y por último el equipo un sub equipo de este de equipo diseño de niveles ha estado trabajando o mejorando el tema de la revisión de los diferentes capítulos o las escenas que van a encontrar en los siguientes capítulos y están bueno la cuestión sería hacerle la revisión y definitivamente cerrarlas es algo que es un trabajo que le va a llevar meses así que pues seguimos avanzando y ahora vamos al equipo de narrativa en este dicen bueno pues este equipo por supuesto ha estado ayudando en todo lo que tiene que ver con la 3.15 todos los textos todos los nombres los errores asociados a ellos y bueno pues ha estado las descripciones de trabajos y algunas zonas mirando al futuro que vamos a encontrar por ejemplo zonas de hospitales y todo lo que se encuentra en ello nombres y textos en que asociados a los props pósters etcétera bueno esa vez equipo de narrativa aparte de todo esto han estado haciendo centrados en algunos planes que tienen que ver con la animación en la inteligencia artificial y por supuesto pues ayudar al contenido narrativo que tiene que ver con ellos de cosas que están por llegar que no han dicho que por supuesto y no esperaba menos contenido para pájaro o para piro no el diseño de misiones y localizaciones etcétera así que bueno pues perfecto por otra parte su contraparte de escuadrón 42 han estado añadiendo algunos textos que se encontran algunos diálogos que se encontrarían durante el juego este proceso está siendo renovado y está siendo testeado a la hora de bueno están poniendo algunos textos que no tienen nada que ver no sencillamente escribiendo para ver cómo salen cómo funcionan que cómo los ponen cómo los quitan etcétera están en ello pues perfecto aparte de todo esto pues tienen que ajustar no el tamaño la forma cómo salen cómo se retiran trabajando en eso aparte de todo esto también hay una especie de tutorial escenas de tutorial que van a necesitar de estos elementos emergentes de texto pues también están con ello así que bueno perfecto y seguimos en escuadrón 42 el equipo de calidad ha estado haciendo bueno pues sus testeos regulares de los diferentes capítulos también han estado ayudando con una herramienta de cinemáticas también han estado ayudando el equipo de inteligencia artificial para que el comportamiento implementado de estos bandul que yo creo que es hablando un poquito lo que hemos comentado antes no del combate de cómo se comportan que hacen etcétera así que es muy vamos ahora a estar si dicen entramos ahora con el equipo de animación técnica el cual ha estado trabajando sobre todo en actualizar alguna pipeline no de animación de creación de cabezas la cuestión es que bueno pues han añadido nuevas texturas han añadido nuevas animaciones faciales y en general bueno pues están trabajando en formas complejas de formación de trabajo etcétera muy bien todo esto también estará a punto de ya poder introducirse dentro del juego más allá de lo que ellos hagan no pues de introducirlo dentro juego yo creo que parte de esto es lo que hemos visto también en este último inside star citizen también tienen los rigs disponibles para animales para alienígenas etcétera más allá de lo que son los humanos y todo el tema de animación sigue en desarrollo con las herramientas adecuadas no para todo esto así que vamos por esta parte y en cuanto a squadron 42 esencialmente es el mismo trabajo o sea esto es bidireccional pero bueno aparte de todo esto han estado trabajando en algún en alguna forma de exportar algunos caches de animaciones lo cual le da la oportunidad a los animadores técnicos de introducir estas mejoras directamente dentro de squadron 42 y poder hacer grandes obras maestras según su propia descripción pasamos ahora al equipo de interfaz el cual está trabajando para la 3.15 hay algunas diferentes partes del juego mini gadgets etcétera y en cualquier caso están usando parte de su tiempo en convertir los terminales de para pedir las naves para que usen building blocks no y todo funcione mejor más bonito y que para todas las naves y no haya bugs absurdos y cosas de esas en cuanto al equipo de interfaz dentro de squadron 42 básicamente lo que han hecho es añadir estos sistemas de building blocks y algunos nuevos estilos diferentes en algunas de las pantallas que encontraremos en el ambiente o en las zonas en los niveles del juego para que podamos interactuar con ellos pasamos ahora al siguiente equipo el equipo de vehículos del equipo técnico de vehículos hasta trabajando en varias funciones para el próximo parche incluyendo algunos soportes de lanzamiento de nuevos vehículos tren de aterrizaje radar escaneo reparación interacciones de panel con la puerta y bueno pues básicamente con sus propias palabras dicen los paneles de control son de particular importancia ya que nuestro objetivo es expandir las interacciones para permitir que el jugador controle su entorno de formas emocionantes ya sea dentro del vehículo o de la estación así que muy bien y por último pero no menos importante el equipo de efectos especiales ha estado dándole dos o tres vueltas a algunas naves que están por llegar por ejemplo cruzaderares ya sabemos que están a puntos además de sus diferentes armas etcétera el trabajo sigue en cuanto a las bombas de tamaño 10 que ya sabéis que bueno que se veía en regular no porque le han puesto unos efectos especiales mientras tanto pero bueno dicen que ya se ven significantemente mejor no es importante un cambio importante de lo que tenemos ahora mismo aparte de esto también han hecho algunos efectos de balanceado sobre las tormentas planetarias porque porque al haber hecho cambios dentro de los efectos especiales el modelo de iluminación etcétera pues tienen que volver a ponerlo todo y bueno pues tienen que hacer algunas pruebas porque existen algunos bugs pero ahí está la cosa y bien todo bien y por último último ultimísimo cerramos con efectos especiales escuadrón 42 que siguen trabajando en el equipo strike team que trabajan muy cerca muy ahí a tope con algunas cinemáticas en particular y están ayudando a poblar algunas batallas épicas algunas escenas algunos efectos especiales de algunas tal y por eso pues con eso terminamos con eso hemos terminado estos informes mensuales tanto de escuadrón 42 como de star citizen media horita aquí dándole a la lengua como de costumbre bueno pues parecen parecen muy interesante siempre está bien que nos avisen poco a poco de qué es lo que mejoran qué es lo que no mejoran qué es lo que cambian siempre es de agradecer y con esto pues yo me despido chicos yo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si ha sido así like comentarios suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el universo o por ahí quién sabe en el directo o alguna de estas chao no 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 Gracias.